Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un nuevo día estamos aquí con tu lectura. Bueno, hoy vamos a comenzar la lectura de la siguiente manera. Vamos a sacar un mensaje del oráculo de los ángeles de los sueños para ver qué mensaje te dejan los ángeles para ti en el día de hoy. Después voy a hacer una tirada en modo general para luego terminar con una tirada, la más importante, que es la de la conclusión. Pero quédate hasta el final del vídeo porque tengo una sorpresa para ti, tengo un regalo para ti, así que quédate hasta el final que te lo cuento. Bueno, empezamos. Luna llena. Una etapa de tu vida o una circunstancia particular en la que te has visto confrontando está a punto de culminar. Toda culminación lleva un nuevo comienzo, por lo tanto, un nuevo día está a punto de ver la luz. Esta carta te informa también de que te encuentras en tu máximo nivel de poder y de claridad. Y de que una de las cartas de la luna te representa en este momento, la de la mujer sabia. Este lado sabio que llevas contigo te está invitando a comprender la vida a un nivel superior. Tomando cierta distancia alcanzarás a ver más lejos. Te encuentras a las puertas de un cambio importante. Permanece abierto y receptivo porque tus deseos comienzan a manifestarse. Invoca a los ángeles para recibir la ayuda que necesitas en este momento. Los arcángeles Anael, Jeremiel y Raciel están relacionados con este símbolo. También lo están nuestra madre María y la diosa Juan Yin. Vale, pues este es el mensaje. Comenzamos tu tirada general. Bueno, empiezas a brillar con luz propia. Algo está por llegarte, algo va a ocurrir que vas a brillar. Porque eres una persona exitosa, eres una persona que va a conseguir logros y éxitos. Por lo tanto, vas a llegar como a tu máximo potencial, a tu máximo nivel. Es como que tienes un ascenso o adquieres el puesto que has estado persiguiendo tanto tiempo. Pero llega el éxito a tu vida. Nuevas conexiones, tanto sentimentales como conexiones para nuevos inicios de proyectos con otras personas. Y conexiones para empezar un nuevo negocio o una nueva asociación. Entrada de dinero. Entrada de dinero. Puede ser por un golpe de suerte, por una herencia, por un dinero que te deben que te llega, un pago. Pero es un dinero que llega. O sea, te vas a ver con disposición de dinero, manejando dinero, manejando bastante dinero. Algunos vais a tomar como una decisión importante, muy importante, porque de ahí va a depender tu futuro. Esta decisión puede ser para algunos tema profesional, incluso de marcharte fuera de tu país. Para otros es una decisión sentimental. Por eso digo, es una decisión muy importante, que de esa decisión va a depender tu futuro. Deja de comerte la cabeza. Deja de tener esas ideas tan negativas de ver el lado oscuro de las cosas. Pásate al lado opuesto, que es fácil pasarse al lado opuesto si te lo propones. Y empieza a ver el lado positivo de la vida. Empiezas a tocar el cielo con las manos. Vas a tener suerte. La suerte está de tu lado. La suerte está de tu lado. Para muchos llega el amor de nuevo. Y ahora vamos a profundizar toda esta lectura. Tienes la estrella contigo, por lo tanto, viene el éxito en el tema laboral. Lo que te propongas hacer, si es un trabajo nuevo, vas a brillar con luz propia. Si es un nuevo negocio, con entradas grandes de dinero. Tienes la suerte de tu lado. La suerte te acompaña. ¿De acuerdo? Además es que salen nuevas asociaciones. O sea, sale negocio, sale algo nuevo que vas a empezar con otras personas. Una nueva relación. Para las personas que no tenéis una relación sentimental. Llega el amor romántico, sentimental, apasionado, con muchísima química, con muchísima atracción. Llega ese amor tan esperado. Y además es que va a haber muchísimo, muchísimo amor. Es algo que tú llevabas tiempo esperando, que no lo has vivido, que no has conocido nunca un amor como el que llega ahora. Te lo puedo asegurar. Vas a vivir en armonía. Te llega un regalo. O sea, te llega un regalo. Alguien te va a hacer un regalo. Alguien te va a dar un presente. Algo, una sorpresa. Algo, algo que no esperas. ¿De acuerdo? A lo mejor la que te va a hacer el regalo soy yo. Bueno, hay un regalo. Aquí sale una sorpresa, un regalo. Bueno, vamos a continuar. Lo que te decía de la toma de decisiones, que vas a tomar una decisión importante de cara a tu futuro. Vamos a ver esa decisión. Volverán a salir aquí las decisiones. Algunos, la decisión es en tema sentimental, con relación a tu pareja, con relación a tu matrimonio, con relación a tu persona especial. Tú vas a tomar una decisión importante, bastante importante. Te encuentras en un laberinto que no sabes para dónde tirar. Por eso, por eso te está saliendo la carta de las decisiones, de tomar decisiones. Que es este siete de copas, que necesitas tomar decisiones, ¿de acuerdo? Tienes dos caminos, tienes dos opciones. Y tú sabes perfectamente qué camino es el que tienes que tomar. Porque ahora mismo estás en un laberinto, estás que ni para adelante ni para atrás y digamos como que no sabes salir de la situación. Pero en el momento que te decidas a tomar una decisión, va a ser una decisión de futuro y no te preocupes porque te va a ir bien. Con la decisión que tomes, te va a ir bien en el tema sentimental. Vas a tener nuevas comunicaciones con nuevas personas, nuevas personas, nuevas amistades también, ¿de acuerdo? Hay una persona, un amigo, una amiga que está siempre como a tu lado, cerca de ti, que te apoya, que te ayuda. Pero tienes que tomar esa decisión y la decisión es de cara a tu relación de parejo, a tu persona especial. Vuelve a salir abundancia, entrada de dinero, no te va a faltar el dinero, pero vamos, que vas a vivir en la opulencia. Hay cambio de casa, hay domicilio, cambio de domicilio. Muchos os vais a comprar una propiedad, una casa, un terreno, una finca, algo, incluso un coche. Pero vais a comprar algo porque en verdad hay bastante entrada de dinero. Vienen muchos cambios a futuro, pero bastantes. Bueno, nuevas comunicaciones, viajes de trabajo también, ¿eh? Vais a tener que viajar los que hagáis esos nuevos negocios, esas nuevas propuestas, esas nuevas asociaciones, llegarán con viajes. Vuelve a salir aquí otra vez, cambio de residencia, incluso para algunos, cambio de país. Nos vais a vivir a otro país, a otra ciudad. Pero las cartas están magníficamente aspectadas, por lo tanto, viene bastante felicidad, ¿eh? Me encanta. Bueno, y ahora sí, ahora ya te tengo que contar el regalo. Te tengo que contar la sorpresa, ¿vale? Vale, os voy a hacer un regalo, os voy a hacer, os voy a regalar una lectura de tarot privada, totalmente gratis, a todas las personas que estéis suscritos al canal, a todas las personas que me dejéis un comentario en este vídeo, me deis un like, entraréis para formar parte de esta lectura que os voy a regalar gratis. Lo estaré haciendo todas las semanas. Quiero contribuir también para las personas que ahora mismo estáis atravesando por algunos problemas. Bueno, pues es una ayuda. Así que participa, participa. Y es muy fácil, te lo vuelvo a repetir, estar suscrito al canal, si no te has suscrito, pues te suscribes, dejarme tu comentario en este vídeo y darme un like y vas a tener acceso a participar de esta lectura privada totalmente gratis. ¿De acuerdo? ¿Por qué no puedes ser tú? Pues claro, porque sí, puedes ser tú, tú que me estás escuchando. Y bueno, pues gracias por vuestros comentarios, bendiciones y te dejo toda mi paz.